Ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber reflejado que te hizo en mi boca, sabor de tu boca y boca en el desato Ni te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu hermano Ni te lo imaginas cuando nos miramos en cualquier momento te robó y nos llevamos Ni te lo imaginas en mi pensamiento de que por la tierra eres cuando te beso Ni te lo imaginas lo feliz que eres dentro de mis sueños ni te lo imaginas Tu ni te imaginas en mi pensamiento o desespero por una caricia Tu ni te imaginas las cosas que olvidas por sentirme en mi vida Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber reflejado que te encuentro en mi boca, sabor de tu boca y no te desato Ni te lo imaginas cuando no pensamos que tu gran amigo es tu hermano Ni te lo imaginas cuando nos miramos en cualquier momento Ni te lo imaginas cuando nos miramos en mi pensamiento Ni te lo imaginas cuando nos miramos en mi pensamiento Ni te lo imaginas cuando nos miramos en mi pensamiento Ni te lo imaginas cuando nos miramos en mi pensamiento Ni te lo imaginas cuando nos miramos en mi pensamiento Ni te lo imaginas cuando nos miramos en mi pensamiento Ni te lo imaginas cuando nos miramos en mi pensamiento Ni te lo imaginas cuando nos miramos en mi pensamiento ¡Gracias!